... Muy buenos días, Tierra del Fuego, muy buenos días, Ushuaia, Río Grande, Tolgui, muy buenos días, Miriam. Qué lindo color que eligió para un día como hoy. Ay, buen día, ¿qué te estaría acostándole? Es jueves, yo sé que es pre-viernes, pero todavía vengo más que con el pre-viernes, vengo de jueves. Con el cansancio. A mí le falta el cumple de los 15. No me hable. Uy, 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 lo que tiene. Gracias, Mara, es un amigo. Vamos, vamos, todavía. Me levantó sin punto para arriba, el ánimo. Vamos para arriba, que es eso, sí. Mire, si hay algo, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Es en salud, así les digo. Tendría que estar en el top ten de las insalubridades para las madres. Las mudanzas es lo que más te es tres causas. Segundo, las separaciones. Y tercero, los cumpleaños de los hijos. No te puedo explicar. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y es así, y tendría que tener un inciso. Sobre todo si son gemelas. Oh, no, doble. Que una quiere una cosa y la otra otra, y no se ponen de acuerdo. Después si decidís, son la culpada. Le vine por dos, le vino por dos. Dios mío. Ay, bueno. Bueno, señores y señores, aquí estamos. Buenos días, remolones. Ajá. Vamos arriba a ponerse las pilas que ya, así, mirá, 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 Isa, ¿eh? Así, estamos de fin de semana, así. Así que vamos, a levantarse, a poner toda la energía este jueves que tenemos. Un montón de cosas. Así es, muchas cosas que tenemos y dentro de las cuales por lo menos hay que destacar, si hay alguien que le puso ganas, fuerza y toda la onda para que esta vida continúe y siga para mejor, nada más ni nada menos que Lucila Aguilar, quien es justamente una trasplantada, que ha sido realmente un ejemplo de coraje, de resistencia y, bueno, va a estar con nosotros hablando y también junto con ella una autoridad como es el doctor Zap, neumonólogo, quien nos va prácticamente a aclarar todo el tema respecto a esto, ¿no? Exactamente, vamos a, toda la parte científica, toda la parte médica, la va a dar el doctor Zap, que es, bueno, una evidencia acá, es un especialista en ese tema. También hoy, bueno, hay un montón de cosas mezcladas, vamos primero con los títulos, porque hoy va a estar también con nosotros, si pueden, creemos que sí, gente del CAD, vamos a estar hablando de un taller para la gente del autismo, para los chicos con autismo, para inclusión y cómo trabajarlo, pero, digo, vamos a ver, vamos a confirmar, no quisimos llamarlo, yo llamé anoche a gente del CAD en cuanto vi las fotos, porque hubo un incendio en Andorra, que es lo que estamos viendo, eso está tomado desde la puerta, digamos, lo que estamos viendo es la parte donde estaban las gallinas, los animales, que esperemos que la oveja se haya salvado, porque la oveja era un perro, era una cosa maravillosa, y eso que ven prendiéndose fuego es la carpintería, era un lugar nuevo, relativamente, que... Recientemente terminado, que lo dijo José, cuando estuvo acá. Exactamente, en donde los chicos hacían muchos trabajos, hacían muchas cosas, muchos trabajos que después llevaban, como estuvimos hablando con el tema del programa Tierra Unión, después llevaban a los distintos centros infantiles integrados, a los distintos jardines de la provincia, así que ayer ya la noche, cuando nos vimos esto, bueno, lo primero que dijimos, bueno, ya está, voluntarios, vamos todos, vamos a limpiar ahí y vamos a rearmarlos, así que seguramente si Fernanda puede venir hoy a hablar de este taller que se va a realizar, vamos a hablar con ellos, por supuesto nos ponemos a disposición y vamos a hacer la campaña que sea necesaria para volver a reconstruir este lugar, que la verdad para los chicos, y yo ayer estuve cenando en el CAD, justamente, es algo... las cosas que uno vive adentro, si uno no las conoce o no participa, realmente se pierde, creo que de la esencia de la vida, los chicos son increíbles, los profes son increíbles, están todo el día, todo el día de disposición, los chicos con una energía, con una alegría, así que la verdad creo que es el momento en que toda la sociedad se ponga al CAD al hombro, siempre lo hace, pero esta vez más, que juntemos la guita, vayamos a buscar y vayamos a poner el hombro a construir, a limpiar el lugar y a construir, así que el que se quiera sumar, estamos con los brazos asciertos. Exactamente, soy capaz de retomar el serrucho, el martillo y los clavos, si me lo piden por el CAD y más aún, si quieren plata, también, así que como yo, mucha gente, empecemos a juntarnos y vamos a recuperar esto, que justamente, mire, curiosamente va a estar con nosotros hoy la licenciada Sol Gonda, terapista ocupacional, que demuestra una vez más la enorme importancia que tenía este lugar, justamente que era la carpintería, ¿por qué? Porque generaba terapia ocupacional en los pibes del CAD, y esto imagínense en todos los pibes de la provincia, ¿no? Exactamente, y vamos a tener también las pelis. ¿Quién? ¡Oh! Y no me traje el pochoc, no me traje el pochoc. ¿Sabe por qué no me traje el pochoc? ¿Por cuá? Porque la vez que me lo traje... Porque lo traes, es salado el pochoc lo que traes, Manuel. No, no, sí, lo traje, pero yo lo estaba comiendo mientras usted veía la película, y me decía, che, dejá de masticar que se escucha. El ruido, crash. Lo mismo que en el cine, cuando llegás al cine empieza la película... Exactamente. Y empiezan, crash, te abren todos los paquetes en ese momento. Exactamente. En ese momento, abren todos los paquetes, se escuchan todos los... Chicos, por favor, es per piacheres. Y por eso lo traje. Sí, pero bueno, dos pelis, estamos ya en vacaciones de invierno, así que a prepararse con los estrenos de hoy. Por eso, yo digo, bueno, como en el cine, me traje el pochoc y me mastico y me lo como, bueno. Claro. Es así. Ideal, sobre todo para la gente que ve cine de terror. Exactamente. Se manda una bocanada de pochoc y listo, chao miedo. Chao miedo, bueno. Así que bueno. Claro, el celular, la lucecita, está en silencio, pero la lucecita molesta, un montón de cosas podemos hacer en el cine. Bueno, el mundo entero está hablando del hecho que sucedió en la Antártida, que bueno, se ha desprendido justamente un... Nada más ni nada menos que un iceberg o como dijo gente que realmente sabe sobre esto. Sí. Nada más ni nada menos que un glaciar. Para esto, la voz, una de las voces más indicadas en nada más ni nada menos, una autoridad internacional en el tema como es el doctor Rabasa. Así que bueno, por ahí, gracias a la columna de María Laura Borla, que es referente de Prensa del Cádiz, vamos a tener una comunicación en vivo y en directo para que nos diga cómo y de qué manera esto puede o no puede ser una situación de peligro, de miedo, como alguna gente ya se está asustando. Exactamente. Vamos a hablar bien y a sacarnos todas las dudas. ¿Hay algo más, Manolete? Porque yo me olvido. ¡Oh, bueno! Y la parte poética, por favor, no podía faltar. ¡Ay, Luis Comey! Me olvidé, es jueves, chicos. Hoy jueves y bueno, Luis Comey ya nos anticipó justamente el día del meteorólogo para estar con nosotros el jueves para presentar su libro Llobiznas, en donde bueno, poéticamente nos dirá por un lado el clima y por otro lado... Claro. ...nobleza obliga. Le pone poesía a la lluvia, me encanta. Nobleza obliga, nos vaticinará, nos comprobará, como dicen los resultados, se viene la nevarita. Exactamente, se viene, vamos a ver. O la poesía en caso de ser lo contrario. Ahí está, y matamos a pájaros un día. Si se viene al nevadita, te llevas el libro de Luisito, te quedas en casita y le llevas. Listo, y de esta forma, señoras y señores, dígame cómo y por qué una mujer se puede ver tan linda a esta hora de la mañana... Porque tengo Facebook, por eso. No, no, como un tapadito naranja. No, para, cómo le di bien para ir a las redes sociales, porque tengo Facebook. Bueno, gente, nos comunicamos. Ah, vamos con los zapatos, pero no vamos con el Facebook. No, no, empecemos por ahí. Yo compro eso, compro. Yo también, yo también. No, no, no. Lo bien que queda. Encima es eso, lo tenés al 50% de esfuerzo. Oh, no. Yo ayer, bueno, que a la noche hicieron Ana de Nazaria, Ana la dueña, decía, Anita, por favor, yo me compré dos pares. Qué bien que me había quedado esos pares. La cortamos, te lo pido por favor. No, chicas, la comodidad. Aparte esto te va bien con un pantalón, te va bien. Como ves, lo tengo con una pollera, queda re lindo. No, no, la verdad son hermosas, son hermosísimas. Así que, bueno, Nazaria, muchísimas gracias, como siempre, paseo el Fuego Shopping. Ajá. El composé. Claro, toda negra. Oye, esto es toda negro. Bueno, chicos. No, no, por eso te saco naranja. Se levantaba la patita hasta acá, ella. Juraba que hacía algo de mi playlist. Bueno, te decía, bueno, con pollerita todo muy lindo. Llegamos arriba al suetercito muy monono, que es, por supuesto, si es monono, si es mononas. Magallones 2279, mirá. Es muy bien. Naranja. Es naranja, que te quiero naranja. Así, muy bonito. Qué lindo colores. Re lindo, te abriga, no es tan heavy. Viste, para estos medios tiempos está re, re bueno. Mononas en magallones 2279, Anita, buen viaje, felices vacaciones. Va a estar cerrado un par de días, pero sabés que los podés conseguir ahí dentro de, nada, una semanita. Ya está Ana de nuevo en el local, así que te das una vuelta. Estos suetercitos son geniales. Y, por supuesto, como siempre, maquillaje de Silkei con todos los colores de la temporada y peinada por Leo de esta festiva. Maravilloso. Y, bueno, yo quiero, como siempre, agradecer no solo a la gente de Ureca, sino precisamente a Rosamel. Quien, con la mejor de las ondas, siempre me dice, ¿qué necesitan para el día de hoy? Digo, mire, por ahora estamos tratando de promocionar los grisines, que según se dice, mire qué interesante, les pregunto, según se dice, el grisin no engordaría tanto como la factura. Sin embargo, mire lo que me dice un tipo que sabe, escúcheme, me dice, el pancito que, el pan que yo hago, es un pan que si uno lo corta en feta y lo hace tostadita, prácticamente, prácticamente tiene cero calorías. Exactamente, como siempre dicen las nutricionistas, hay que comer todo moderado. Tortillita, tortillita, encima foto torta, bueno, y todo tipo de delicias en Ureca, nada más acá. El problemita con Rosamel, es que todo lo que hace, lo hace rico. Entonces, yo estaba, traemegrisines, 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 para no comer las facturas, pero me como el paquete entero de grisines, entonces, la verdad, la verdad, que, bueno, no sería la solución. Baja con los grisines. No, no sería la solución, estaría teniendo que suspender también. Dos. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora sí, Miriam, ha llegado el momento de dirigirnos poéticamente y maravillosamente. Tiene todo el estudio para desplazarse, porque, señoras y señores, cuartita de por medio. No, señor, la vuelta. Ay, mamá. A ver si era que esté acá sobre el... Ah, y tenemos una visita. Hay una boca, a ver si Guerrero Martínez, por eso venía con... Estamos viendo en imágenes, en este momento, en vivo y en directo, las imágenes de Pépsico. Ustedes saben que Pépsico es la línea que hace un montón de productos, que, bueno, fue fusión de varias, hace snacks y un montón de cosas. Bueno, están desalojando la fábrica, estaban a través de la televisión pública en Buenos Aires. Estamos viendo la cantidad de efectivos policiales que están entrando a desalojar la fábrica. Habían despedido a 600 trabajadores, estaban reclamando justamente por esto y ahora están entrando a desalojarlos. Creo, bueno, va a ser... Bueno, miren lo que tienen en la mano, ¿no? Los gases, hay hombres, hay mujeres. Así que la verdad, me parece que va a ser el tema del día la violencia también con la que se va, se entra, ¿no? Porque son trabajadores que lo único que quieren... Bueno, ahí estamos, de un lado y del otro. Lo único que quieren es sostener su trabajo. Hoy en día quedarse sin trabajo, la verdad, es terrible, terrible. Y 600 despidos en una fábrica, muchas veces sin... Encima, ¿sabe por qué cerraron la fábrica? ¿Sabe por qué? Porque ahora todos los productos que se hacían en México se importan y se están importando nada más ni nada menos que de Chile. Exactamente. Así que, bueno, otra vez la historia. Vamos a las vías de comunicación. Vamos, Manolete. Por si usted quiere hacer llegar de alguna forma... Si está muy adelante. Me gusta, no me gusta. Sí, estamos ahí en una posición nueva. New position. Me vio cómodo, chicos. Ahí está. Esta mañana estás informado vía Facebook. Usted puede hacer llegar justamente toda su... Todo lo que quiere decir. Me gusta, me gusta, me gusta. Y desde acá tratando de imponer a Marco Zuckerberg para que imponga el besito. No se estaría dando mucha bola, pero no importa. Vamos a seguir nosotros. Ya va a ver, ya va a ver. La remadita en dulce. Cuando aparezca van a decir... Esto no van a reconocer que lo empezamos acá. Acá fue. Está grabado. Está grabado. Tenemos archivo de todo esto. Sepanlo, Marcos. Y a todos los que se van a querer colgar de nosotros. Ah, venimos con Remix. Y bueno, y también en el día de hoy, gracias justamente a nuestra página, www.canalusoysoya.com.ar. Les digo, como siempre nos vende Pleasanton, nos vende Naples. Naples, ¿sabe lo que es Naples? Mucha gente no conoce qué es. La gente más rica de Wall Street, es el punta del este de, digamos, de Argentina. Esa es Naples. La gente más rica de Wall Street tiene que tener su casa en Naples y no, no existe. ¡No existí! Sí, también. ¡No existí! Así, así te digo. Mirá vos. Así nomás. Bueno, de todos esos lados nos ven y también nos ven a través de www.canalusoysoya.com.ar. Ahí tenés, como decía Manuel, tenemos el... Naples, Pleasanton, Río, San Pablo, en este momento en París. Bueno, yo salí. Así que, por favor. Bueno, y también nos ven, por supuesto, a través de www.canal13riogrande.com.ar. Salimos en vivo y también tiene... Hoy la cucaracha me tiene mal atrás y me cae el... Besos para la gente de Río Grande que siempre la quiero mucho. Realmente un placer tan grande. Exactamente, yo me voy a ir dos días a pasar. No solo por ir a ver los famosos y te vi que qué lindo que es allá, ver el crepúsculo en Río Grande. Ay, es hermoso. Y ni le digo comiéndose un palito a Jacob. No, yo me voy a la confitería roca, me clavo en lo visto, mirá. Un palito a Jacob. Un palito a Jacob. Sí, igual voy, ¿eh? Igual voy, también. Cuando lo pruebo, a ver. Igual voy, tengo mi panadería favorita. Bueno, gente, teléfono 422828, te comunicas con nosotros, largamos un cacho el celular y agarremos el teléfono fijo. Que si no, cada vez que suena te pegas un salto, estás así. Sí, sí. Como los gatos, viste a agarrar... Se me asusta, ¿no? Te agarrás del techo, entendemos, y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era el teléfono fijo. Nadie se acordaba que existía. Ahora, bueno, úsenlo, llamen cualquier duda, cualquier consulta, ahí los vamos a estar atendiendo, por supuesto. Buenísimo. Ahora sí, entonces, vamos rápidamente a las noticias a través de los medios. ¿Vamos al clima? Subo, subo, subo al clima. Vamos a ver cómo está la temperatura. Ahora sí. Era una cuestión nomás de subir el... La temperatura, un grado seis décimas, la humedad 70%, y en Buenos Aires la humedad fue terrible, estaba todo mojado. Sí, sí, la sensación térmica ya nos vamos a despertar, téngannos paciencia. Cuatro grados nueve décimas, bajo cero, el cielo está parcialmente nubladengue. Bueno, y vamos a la ciudad de Tolga, en donde está parcialmente nubladengue, la temperatura, ¿tienes cierto? Un grado, 35%, y la sensación térmica, obviamente, por el viento imperante, menos cuatro puntos tres grados estirados. Está bien, Isabel. Temperaturas, la verdad que no son nada habituales, sin desagradar, pero nada habituales para esta temporada del año. Yo ya tenía calor, chicos. El año pasado venía diciendo esto de la Antártida y ya se desprendió el lugar. Ahora se hace lo que vendrá el verano que viene. En Marrío Grande está despejado, la temperatura a dos grados, la humedad 85%, la sensación térmica a cuatro grados, tres décimas, bajo cero. Ah, sí, Leidia. No, y les voy a contar que el muestro de Ponteza, Isabel está bien, todos hacemos acá un estiramiento. Arranca, Manuel, antes de empezar. Yo un día, está filmado. Ah, no me digas. Está filmado en la página esta mañana. Entren en Facebook en esta mañana. Está Manuel haciendo su rey, su cosa, sus movimientos reitísticos. No, sí, es una cosa más rara lo que es. Pero bueno, y ahora la veo, haganse de refirme a Isabel, estiramos. Está bien. Estamos todos así como un... Claro. Es jueves, chicos. Esto es una situación que es insostenible. Ya nos vamos a levantar. ¿Qué te parece si nos vamos a la pausa? No, vamos a los medios, a los medios nacionales. No se me apure, por favor, ven. Un año, dos años de programa y no se acuerda que tiene que ir. Bueno, ya nos vamos a... Once, once y media, me desperté. No, no tengo problema. Te cito con macas si no tengo. Sí, te estoy viendo que nos estás flaqueando con el mate, pero bueno. No, no, es que lo tengo por unos días suspendido. Pero vos, a ver, ¿qué? Ah, yo. A ver, ese es un tema que yo quiero hablar. Cuando a uno le prohíben el mate, ponele, cuando a uno le hacen hacer una dieta, ¿por qué el resto lo tiene que hacer? Vos haces unos mates y nos dejás aquel mate preparadito y lo tomamos nosotros. Bueno, voy a traer otro mate, voy a traer otro termo con otro mate para mis amigos. ¿Cómo corresponde? Ahí está. Así es. Porque si no, las actas se ubican nosotros. Bueno, entonces, señoras y señores, vamos a compartir la información a través de, no todos los diarios, como decimos siempre, pero una parte de ellos que nos permitirán justamente compartir con ustedes. Por ejemplo... Linda noticia. Ah, arranque. Linda noticia. Arranque con el noticlarín. Dice, condenan a Lula a nueve años y medio de cárcel por una causa de corrupción. Sí. Y a esto agrego, no mi versión, sino la versión de los medios realmente autorizados que dicen que en realidad el juez lo hizo sin ninguna causa demostrada ni totalmente dicho por el fiscal brasileño mismo, ¿no? Nada más es una suposición, sin embargo, ya lo metió en cárcel. Igual falta la última palabra. Se lo condenó en realidad. Lo condenó. La cosa es que... Todavía no está dicha la última palabra, por suerte. Pero ya lo condenó él. Por un departamento que le habría regalado una empresa que había ganado una licitación. Ahora, si acá en Argentina tenemos que entrar a condenar a todos los políticos y nos quedamos a césfalos de presidencia, misterios, y entramos así. Y en Brasil igual, y el presidente hasta públicamente ha reconocido. Y Temer, tal cual, y Temer. Y hoy o mañana se decide. Ya tendría que ser decidido. Fue público, público. Esto fue así, aparte con camaritas. Uno con pruebas y el otro sin pruebas. Exactamente. Seguimos con el diario Clarín. La foto de tapa. Dígame, a ver. Y sí, imaginate. Colas de seis horas en el súper por un descuento del 50%. Hubo una producción para los que tenían las tarjetas del Banco Provincia. En algunas localidades conseguir changuitos fue una odisea. La mayoría compró alimentos y las ventas fueron diez veces superiores a las de otros miércoles. Esto fue en el supermercado Nini de la ciudad de La Plata. Mire, impresionante. Alguna gente que le preguntaron, pero ¿por qué hace tantas? ¿Por qué hace tres horas que está haciendo la cola? Mire, me dice, decía la gente, ¿no? Cuando la entrevistaba. Me ahorro, los 1.500 que me ahorro, los uso para pagar el gas, por ejemplo. Claro. Por los 1.500 o el colegio. Claro, para vivir más cómodo, para guardar algo de pleno para el mes siguiente. Un poquito, un poquito le sirve. Entonces, bueno, imagínense en la situación que estamos. Exactamente. Bueno, por otro lado, el fiscal pidió a Debido que si tiene pruebas de coimas las presente. Bueno, esto es de público conocimiento porque justamente una de las cosas que tampoco se comentan es cuando Debido era ministro, una de las principales empresas beneficiadas de toda la obra pública que hizo el kirchnerismo son las empresas de la familia Macri. Entonces. Llámame al juez de Brasil que vamos a tratar de una charlita. Vamos a hablar de, la verdad, de un caso único. Un ladrón devolverá la plata robada. Escuchate esta. La plata robó a sus víctimas en cuotas. Achicó su pena de 8 a 5 años y medio, pagando 70 mil pesos en 6 veces. Y además, ¿sabes lo que hizo? Tenía celulares que había robado y los donó para un colegio. Mire, impresionante. Bueno. Lo dejo a tu criterio. Antes de Página 12 le pido la producción. Hay una cosa chiquitita, pero impresionante. Ya, ya vamos a Página 12. Impresionante que aparece justamente en el ángulo inferior izquierdo de Clarín. Y dice, los chinos lograron teletransportar una partícula. Y así empiezan. Eh, era... Ah, mire, escúchenme atentamente. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, el experimento? Que una partícula cuántica... No, decímela que estaba en París y terminó en Pekín y me agarra un ataque de nervios acá. Bueno, es la demostración más o menos, pero de alguna forma le voy a explicar en qué consiste esto. Agarraron una partícula subatómica. La dividieron en dos. La mandaron a una, como a 4.500 kilómetros lejos de la Tierra. Domingo, paso. Estimularon a una partícula e inmediatamente le llegó la información a la otra partícula. Con esto... Que para todo esto estaba en órbita, en un satélite. Sí, 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 por eso. Con esto están demostrando justamente a través de la cuántica que ahora la nueva información que se va a transmitir va a ser a través de estos medios. Yo me llevé matemáticas y física a los 5 años, así que no estaría en condiciones de tratar de que me haga. A mí me decís que los chinos transportaron una partícula y me imagino todo lleno de chinitos por todos lados. Ya con esto, por ejemplo, se demuestra que la velocidad de la luz ya dejó de ser la más rápida hasta ahora. Besitos al creador de la... Bueno, pasamos a Página 12. Página 12. Cámbiame, cámbiame. Ahora sí, ahora sí. Golpe a golpe, por supuesto, esa es la etapa. Página 12 habla que está en Brasil, específicamente el juez Moro consumó el segundo paso del golpe mediático judicial. A menos de un año de la destitución ilegal de Dilma Rousseff, condenó sin pruebas al expresidente a 9 años y medio de prisión. Si la Cámara lo confirma, Lula, el político más popular de Brasil, quedaría proscripto. No podría presentarse a las próximas elecciones como está previsto. Que es el fin que se pretende en realidad, ¿no? Bueno, dicen una nota aparte, que tiene que ver justamente con el bonus track que vamos a tener el día de hoy. Durán Barba ya tiene una excusa de por qué se puede hundir el país. Se desprendió de la Antártida. ¡Qué bueno! Hice un iceberg que es 30 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Claro que no me tocó este tema, Manolete. No, 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 pero mire, lo voy a repetir porque tiene que ver con el bonus track que voy a dar después que terminemos este bloque. Ok, lo repito nuevamente. Se desprendió de la Antártida un iceberg que tiene 30 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Durán Barba ya tiene una excusa de por qué se puede hundir el país. Muy bueno. Ahora he hecho la presentación, después se la sigo. Y chiquito, Macri cargó personalmente contra Gil Scarborough una ofensiva fuera de la ley y de la Constitución. Durante un acto le dijo que era kirchnerista, que no tenía ningún tipo de objetividad, que se fuera. Así, se lo mandó a la procuradora, así, de frente a marcha. Así nomás. Bueno, y una ofensiva fuera de la ley de la Constitución tiene que ver al respecto de Macri, que cargó personalmente. Eso lo acabo de leer. Sí, pero esto, ¿por qué le digo una cosa? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque justamente la gente que más sabe sobre esto, la única forma, la única forma de instituir a la fiscal es a través de un juicio político. Ella dice que va a resistir. No hay ninguna otra forma. Vamos al Sureño, por favor. Vamos a ver cuáles son los principales títulos. ¿Guardamos página 12? ¿Por qué? Sí, señor. Vamos a página 12. Se revocaron el beneficio de libertad condicional a Emiliano Ortiz. Se trata del joven que fue condenado a 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación por conducir. La medida es por violar la prohibición de manejo en cualquier vehículo automotor y bajo ningún pretexto. En el año 2008 recordemos que corrió una picada cuando atropelló y mató a Jessica, espiéndola a 17 años, cuyo cuerpo arrastró por más de 10 cuadras. Maravilloso. Me parece perfecto. ¿Saben qué? Aplaudo a la justicia que le haya revocado y que lo haya metido en cana de nuevo. Me parece perfecto. Y tendría que juzgar a todos los cómplices que le permitieron subirse a ese auto. Porque son cómplices de otro delito también. Guarda, guarda. Eh, miren, eh. Esto es así. Se enojó. Me enojé. Se enojó. Bueno, una buena entonces para volver a la cordilla. Ah, y esto me encantó. Tierra del Fuego producirá fármacos para programas nacionales de salud. Sí, increíble. Mediante un convenio con Nación, la gobernadora Rosana Bertone sumó al Laboratorio del Fin del Mundo en el acuerdo de cooperación que firmaron 22 laboratorios públicos provinciales con el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANLAP, que tiene el objetivo de promover la producción pública de medicamentos, vacunas e insumos médicos para diversos programas nacionales de salud. Qué buena noticia. Exactamente. Otra buena noticia, pero súper buena. Ay, qué lindo. Escucha, es una leve caída en los índices de sobrepeso. Muy buena noticia, porque esto viene a través de salud escolar, que lleva anualmente controles a los chicos. Son casi 5.500 chicos de primeros sectorados. Se los evalúa en primer grado y después cuando llegan a sexto se lo vuelven a evaluar y así todos los años. Bueno, justamente realizaron estas evaluaciones odontológicas, físicas, peso, talla, tensión arterial, agudeza, visual, todo y de vacunación también. Y los resultados, se observó una leve merma en casos de sobrepeso y obesidad. Qué bueno, esto significa que se está de a poquito tomando conciencia. Y sabe, sabe, el resultado de qué puede ser esto. Bueno, acuérdense del enorme trabajo que están haciendo justamente con las colonias de vacaciones. Tal cual, el Comersano. Con los Juegos Sevilla, Comersano. Con los deportes. En esto redunda todo el trabajo que se hace justamente con los pibes a través del trabajo físico. Exactamente. Y también... Y en Río Grande se viene la Expo Comercial Platinum, con gran cantidad de stands, el patio de comidas y una cascada de colores y una gran variedad de ofertas. Este sábado y domingo se llevará en adelante la Expo Comercial Platinum. Como cada año, el gimnasio y el colegio de Don Bosco se convertirá en un atractivo de los vecinos. Y este fin de semana será único, afirmó Rodrigo Pradena, o Praderna, ese organizador del evento. Motivo para el cual, justamente, le digo a toda la comunidad de Ushuaia, que buena oportunidad para ir a hacer un city tour. Ir a visitar Río Grande para ir a las ferias. Exacto. Pasamos al diario del fin del mundo, llegamos a la ciudad más austral. Y el título principal habla justamente de este convenio en Buenos Aires, que firmó la gobernadora Rosana Bartone, con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, para este acuerdo de cooperación con los 20 laboratorios públicos provinciales, entre ellos el Laboratorio del Fin del Mundo, que va a producir medicamentos por parte del Estado para respuestas concretas a la demanda que existe y que los laboratorios privados no quieren hacerse cargo. Buenísimo. Sigo con otra buena. Habla que vamos a bajar los costos también, porque fabricándolos acá, vamos a bajar los costos. Mira, qué bien, mira. Sigo con otra buena. A ver. Más de 250 millones para la urbanización del sector 3 del río Pipo. ¡Bien! Que en ningún momento hubo una acusación de que la provincia desvíe fondos del FONAR. Para nada, muy bien. Seguimos, sesión especial del Consejo Deliberante, Tierras por Deuda. Justamente van a tratar en el día de hoy la cancelación de deuda de la anterior gestión municipal, mediante la transferencia de 20 predios a favor de las empresas Dos Arroyos y Ormix. La enajenación de terrenos ubicados en el parque industrial para subasta, fijando como base, un valor de 8.840.000 pesos y la prórroga en el contrato de la concesionaria del Servicio de Transporte Complementario en Andorra, entre otros temas. ¿Entendieron? Bueno, Tierra por Deuda. Eso es lo que fue. Sí, menos mal. Menos mal que tienen la pantallita para ir abriendo y después subtitulen, fíjense. Bueno, un tema importantísimo, si los hay, y que por suerte está en letras chiquititas. Dice, fracasó el rechazo al DNU que eliminó reembolsos por puertos patagónicos. Frustrado intento en el sentado. Sabemos que esto, la verdad, no es muy bueno para la Patagonia porque sabemos la enorme cantidad justamente de fábricas que dependían de estos reembolsos para generar puestos de trabajo, para generar riqueza para la Patagonia, en lo cual estábamos nosotros, y el Senado no dio quórum, así que no se dio. Bueno, chicos, con onda, se los digo. A ver, a ver, a ver. Agárrenme, a ver, yo sé que algunas letras están muy cerca, pero los diarios comunican, y tiene que ser un ejemplo. Elegir va con G. Así, te lo pido. Uy. Elegir va con G. Uy, la seño. Eligen con G, con J, no. Eligen va con G. Muy bien, vamos. Dijo hoy la seño Miriam. Nota de la traducción. Ojo con la tapa. Ya le agarramos dos, ¿eh? Ay, gente. Vamos, ¿no? Sí. No, pero aparte. Con cariño, ¿eh? Con mucho cariño a la gente. Ok. Vamos, seguimos. Bueno, y ahora, terminado esto, vamos a ver un extract que vengo ofreciendo hace rato. ¿Dónde me puso Página 12? Sí. Bueno, ¿se acuerda que yo dije, se desprendió de la Antártida, don Iber, que tiene 30 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires? Y dice Durán Barba, ya tiene una excusa de por qué se puede hundir el país. Mire, mire. Y acá, como lo prometí, tengo una tapa de la revista Noticias, donde muestra nada más ni nada menos a Durán Barba, el gurú de la comunicación actualmente. Y qué dice el título? ¡Ponele! Ideas salvajes para ganar una elección. Mirá, ahí está. Ahí va. Ideas salvajes para ganar una elección. Que la tenga ganada. Le sacó los deditos. Mírenlo bien. Están ahí, salen los puntos claves. Esto, esta revista salió hace más de un mes, ¿eh? Hace más de un mes. Y ahora, voy a, en estos puntos que dicen abajo, dice, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, dice, la economía no influye en las unas. Hay aliados que pueden restar votos. El ajuste hay que comunicarlo bien. El candidato debe ser transgresor y divertido. Hay que estudiar a quiénes atacar en una campaña. Es más importante lo que se muestra que lo que se dice. Ahí es donde viene lo que les cuento del iceberg. Dice, el papa y los partidos viejos no suman. Bueno, prepárense porque así viene la campaña. Yo necesito ir a comprar algo a las farmacias. Por favor, sí, rápido, un paracetamol para aquí. Algo más. No. Bueno, y de esta forma entonces. Igual algo que me baje. Sí, sí, ¿no? Algo que baje la presión. Vamos. Ay, mirá quién está de turno hoy. Vicky, Sebastián y Felicitas. En la farmacia Fueguina, Alem 838, teléfono 43070, celular 15509464. Viquita, besitos y un beso especial a Felicitas. Bueno, y sí, muy bien. Entonces, tomamos rumbo para Torwin, donde está de turno la farmacia de Alago. Voy a pasar a saludar. Y usted en la avenida Rojellam, 115, teléfono 492229 o 1550-1211. Muy bien. Y vamos a Río Grande a ver cuál es la farmacia. Onikenk 1, que está en Pellegrini, 104, teléfono 296450-4285. Muy bien. Ahora sí. Me voy a buscar a... Igual. Ahora que viene Sable, voy a decir que... Exactamente. Vamos al corte. Enseguida volvemos con muchísimos más. Esta mañana estás informado de una marva, revistas noticias y la mar en coche. Ya volvemos. Ahí volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!